Pañolillo De la hermandad de Triana De la hermandad de Triana Conmigo vino el rocío Mira cuánta primavera Hoy lo lleva en el pelo Cuando viene a mi vela La contraseña Que es nuestra contraseña La contraseña De amor Yo le pido a Dios del cielo Que el lunes por la mañana Tu tengas puesto el pañuelo Me pediste que estuviera Una semana sin verte Una semana sin verte Me pediste que estuviera Una semana sin verte Y mi corazón sentía La fatiga De la muerte Fatiguilla de la muerte Yo pensé volveme loco Loco, loco de quererte Que semanita me espera Hasta que yo Vuelva a verte La contraseña Que es nuestra contraseña La contraseña de amor Yo le pido a Dios del cielo Que el lunes por la mañana Tu tengas puesto el pañuelo ¡Eli! Y mientras tu deliberas Aclara bien tus ideas Que yo siempre estaré esperando 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 En la orillita del río Solito con mi quebranto Solito con mi quebranto Y a la orillita del río Y a partir de tu camino Si no puedo ser tu amante Déjame que sea tu amigo La contraseña Que es nuestra contraseña La contraseña de amor Yo le pido a Dios del cielo Que el lunes por la mañana Tú tengas puesto el pañuelo ¡Ole! 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 ¡ apruebe! ¡Ole! Que alegría me llevé Cuando dijiste me amaba Cuando dijiste me amaba Que alegría me llevé Cuando dijiste me amaba, te sorrojaste temblando, no me miraste a la cara No me miraste a la cara, pero por si no dijiste, que era lo que yo esperaba Un te quiero de tu boca, que se me clavo en el alma La contraseña, que es nuestra contraseña, la contraseña de amor Yo le pido a Dios del cielo, que lute por la mañana, tú tengas buen, buen pañuelo